La sociedad desde el 2009 cuenta con nuevos dueños, que son Fidel Schulman, el cual es un chef que estuvo muchos años trabajando en Europa y vino acá a la Argentina para ofrecerle a todos los socios comida distinta, tapeos especiales para disfrutar del placer gastronómico y enófilo. Y el segundo cambio es que le vamos a ofrecer una categoría nueva que se llama Socio Junior, en la cual abonando 65 pesos puede recibir una opción de vino. Lo primero que tenemos son presentaciones de bodegas y de productos todos los lunes y todas las semanas. Además contamos con cursos de aprendizaje del mundo del vino, el nivel 1 y 2, y talleres de maridaje donde se combinan comidas y bebidas. La idea es volver a instalarnos como estuvimos en un tiempo y quedarnos para siempre. Sabemos poco, pero ahí, por lo menos tomamos. Estamos listas para arrancar. Sí, seguro. Estamos empezando, pero yo creo que mucha gente se puede acercar y ve que puede integrarse y puede participar. Me gusta tomar vino y me gusta compartir. ¿Cuánto sabemos de vino? Poco. Y pase tanto que venimos que aprendemos. A tomar. Ahora con la nueva categoría puede que nos hagamos Socio Junior. Es uno de los placeres más lindos que tiene la vida. Sabemos que la botella es de vidrio. Ya está. Vamos bien, vamos bien. Disfrutar de un buen vino, impagable. ¿Nunca entre copa y copa nos olvidamos de algún conocimiento? Esperemos que no. Sabemos todo, tenemos antigüedad, tenemos mucha cata, tenemos algo de conocimiento. Somos habitué, venimos siempre. Y bueno, por eso creo que somos Socio Junior. Estoy empezando en esto, en el mundo del vino. Un amigo me dijo que estés acá y me dijo que estaba muy bueno y bueno, vamos a probar. Habría que tomar un vino contigo, por ejemplo, o un Bonarda. Jorge. Porque es el vino del amor. No sabía que había un vino para el amor. Cualquier vino para el amor. Qué mentira vos. No sabía que preparan al amor. 7.37, comina out of the sky. Oh, won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I won't move. Laying in a traveling pain. Get outside, inside your square. I'm a simple man. I do simple things. And whatever I got is whatever I, ever I bring.